Bueno, aquí tuvimos alguna duda en lo que fue cuando fuimos a pagar a los diferentes bancos la inscripción del tecnológico, en las cuales nos encontramos que teníamos que pagar lo que es la sociedad de alumnos. Entonces creo que es un monto de 50 pesos lo que se tiene que pagar, cosa que, bueno, nosotros nos acercamos a ustedes para darles el informe de que, bueno, se hizo un convenio anteriormente, el 4 de octubre del 2008, en la Confederación Nacional de Estudiantes del Tecnológico, en las cuales quedaron, bueno, varios puntos y varias conclusiones a las que llegaron, en las cuales en este lo apartamos y dice que se acuerda que los tecnológicos donde no se cobrarán cuotas por la sociedad de alumnos, estas quedarán suspendidas a partir de esta fecha, que la fecha es el 4 de octubre del 2008, cosa que el semestre pasado y este semestre se han estado cobrando todavía. Entonces lo que queremos saber es que por qué siguen cobrando dicha cuota. Entonces, pues ahí les hacemos también a los chavos, pues para que los que vayan a pasar a pagar lo que es las inscripciones del tecnológico, bueno, pues también ahí hagan una reclamación o simplemente les digan, ¿saben qué? Yo no quiero pagar lo que es la sociedad de alumnos. Y espero, y se logre, y podamos tener de prida la opción de decidir si queremos pagarlo o no. Que si son una sociedad que representa a los estudiantes, ellos pueden gestionar de alguna forma las cosas. Por ejemplo, si nos dan lo que es una libreta, lo que es a lo mejor una camisa, pero eso se puede gestionar si es que viene de ahí. Si no, yo les pido que se dé la información necesaria de qué se hace. Y también que, bueno, eso se puede gestionar de cualquier forma. ¡Gracias!